Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos al diario de Yoruga del cual he tardado un poco, bastante en el último diario, bueno un poco simplemente por el tema de Jerez y que estamos ocupados con los vídeos subiéndolo y otras cosas y para arriba y para abajo, en fin, son todo muchas cosas que tengo que hacer y hasta los días de hoy, bueno, puedes subir el diario, lo siento y tendrás que sea más común, más continuo por lo menos todo lo bien estará, incluso algunos que otros sueltos, que haya por lo menos dos o tres a la semana también ahora, a continuación de este vídeo, vais a ver los retos de domingo del cual será ocurrido a Angie y a Klamu la idea y el primer reto ha sido cosa bello, así que ya en el siguiente vídeo ya os informaréis mejor sobre ello más cosas por ahí, pues también como habéis visto tendría antes más de 500 vídeos en el canal y ya han quedado como en unos 340 por ahí, he borrado muchísimos vídeos, vídeos que no aportan tanto pienso y a mí aún fueron un poco más, menos formales, aunque bueno, está siempre bien hacer locura y tal pero bueno, yo he decidido borrarlo y ya está, me lo ha dicho un amigo que le dieron una parecida forma al canal y ya está, tampoco, y también me fui a cuenta que hay muchos vídeos, que el primer, hay solo un vídeo que está en mi top 10 de vídeo, de mi top 10 de vídeo del canal, vamos, el primero es la película porno de este, el segundo es el único gameplay que hay que nadie se lo esperaba, que el de Mario y Sony, el análisis que hice, madre mía, que fuerte, y ese que fue un análisis que hice después del manga Faito, después de la salida del juego, un mes por ahí más tarde así que entonces, he servido un poco de vida a ese juego también vais a ver, en otro de dos vídeos más el segundo vídeo que subo después de este, un gameplay online con Angie y Clamus, que fueron los que me regalaron para mi cumpleaños y nada, Faito, los que ustedes os gusten más, pues ir subiendo y tal, vamos, a ver si sigue tirando todavía ese juego, a ver qué pasa y el tercero creo que era la película porno prehistórica la de los dinosaurios y todo eso que puse vamos, y los demás son tutoriales y cosas así que no son de un juego, aunque tenía un tutorial y consigue esto, el juego no sé cuánto o sea que la serie en sí no tiene muchos tirones, también he eliminado muchas series del canal que muchas están completas, bien la terminaré para mí esa serie, os ya veré qué hago porque también quiero hacer series de Mario, de Mario y Sonic y lo demás pues lo voy a dejar un poco más para el tema de series porque la serie en fin de cuentas, no sé, no le veo creo que es demasiado complejo, demás para seguir atendiendo esta serie y no sé, para hacer una serie pues a uno juega y disfruta jugando no se pone a ver a uno, pienso yo salvo algo que sea muy concreto y muy divertido vale, también os voy a contar por último os cuento mi experiencia de hacer los mangas de Jerez que la experiencia pues ha sido un poco, ha vencido bastante buena un poco no, ha sido bastante buena la cual llega allí el viernes me recogió con el colega Agatios y nada, fuimos allí al salón todo fue muy bien, me llevé yo en busca todo el mediodía por la noche cenamos Juanmi y yo, porque los otros ya habían cenado no me acuerdo de pasar el otro con donde cenaron cenamos en el Good Burger Good Burger, sí en Airesur de Jerez madre mía, yo a todo el mundo se los recuerdo y todo, eh me cago la hostia la mejor hamburguesa que he comido en mi puta vida, eh y esa que yo no soy espalmer y es muy raro que yo me dé comida, eh en serio, la tercera y la cuarta hamburguesa del catálogo de 4 euros y yo y está buenísima la gente que he recomendado y yo encantado de la vida y se ha quedado en la sombra y todo, eh yo la puta hamburguesa la más buena que me he comido en mi vida, eh estoy deseando de ir para ir otra vez allí, eh mi hamburguesa tiene grandera, eh así, yo ya el colega no, 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 no huevaso así, eh una pieza de hamburguesa madre mía que buena estaba, me encanta, tío la más cantidad de carne y todo la primera, segunda, la más burguesa, más normal es que estaban buenas pero la tercera, madre de Dios ojo, se hace así en la boca y todo, tío ojo, que cosa más buena y sus platos de naranjo todo, pues están muy buenas también las lagrimitas que por cierto es otra cosa como veis no tengo puesto mi hoguera esta vez virtual y tengo puesto mi nego virtual ¿a que está bueno? que os lo follaríais, eh pues mira, ahí estáis en mí, mira estáis saludando a la luz de la luna y además tiene una bonita que está de fondo como si fuese una hoguera además parece, yo digo voy a mostrarlo ya que lo tengo en Playstation 4 y no lo buscaré más hasta que pague la cuota porque ahora mismo está gratis así que voy a aprovechar y tiene un bonito recuerdo que también quiero hacer un gameplay de este vídeo este juego que será el tercer vídeo que subo a continuación de este y he borrado también lo gameplay de este juego porque en la Playstation 3 por la verdad es que no tiene ni comparación y al tener muy poca visita digo, lo borro y lo subo a este y queda más guapo y ahora se jugó y también hago toda esa ¿vale? y continuamos con los de Jerez pues nada después de este sábado estuvo todo muy guapo esta gente con sus cosplays de la Jogos Heroes de la Jogos Legends perdón hoy estoy con el hipo que madre mía como estoy con el hipo y no se me quita es un hipo espeso además bueno y ellos pues partieron la pana claro todos Irza Agaitios y Juanmi que iba de Ocelote por un lado de tiempo la sobrina de Juanmi que son las primas de Irza que fueron muy cuca como a todo eso ya lo he visto en los vídeos que no sé si me quiere que me han nombrado pero bueno en fin creo que me voy a nombrar gente que dice no paro pero la porno Sars no tuvo que decirte ninguno no tuvo que decirte ninguno en el salón no sé por qué además no vi tanta gente pero bueno a todos los que he visto porque si me le decís nombre no paro ha sido un placer veros y a los que no pues me quedo con muchas ganas de veros también hay muchos fans que quería ver y no he podido veros a ver dónde se me metéis dónde se me metéis y en verdad ya está creo nada más creo que nada más el domingo fue un día más tranquilo el salón el viernes me gustó el salón porque pude ver un salón completamente todo sin el murullo de gente porque el domingo había menos pero el viernes por la mañana había casi nadie y después disfruté más viendo todas las cosas el salón que me acuerdo que pregunté por el bus de Castelvania Los Orchados que hace España por norma editorial pregunté por el 35 euros y el tío ya sabía que la cara me dice es que esto es precio de norma hace cuánto y en Amazon está 23 euros 23 euros el español hijo de puta yo no me lo compro porque al final es prácticamente el mismo que la edición coleccionista que mostrar el unboxing y el unboxing de Juanjo pero lo que pasa es que incluye la parte del 1 pero es que no te gustaría comprarlo así que no lo voy a comprar teniendo ya el otro para eso no me dice comprar la edición especial del otro haciendo claro y bueno y en verdad pues nada más creo por ahí que contaros y tal me lo pasé muy bien todas muchas gracias como siempre había hueco en el salón manga no me sorprende si había muchos huecos pero había más espacio para andar eso sí y no sé el salón yo lo veo como siempre en parte está bien que no ya irá mejorando y tal y ya está está bien tampoco poco y nada más así lo mejor del salón fue sin duda la orquesta instrumental que visteis de videojuego de anime eso fue sin duda lo mejor y un gran inicio y espero que esa gente siga yendo a más eventos y cuente con ellos porque son geniales la verdad y fue increíble como rompieron al final con lo de la mejor tema de Sony o todos los temas de Sony de ellos de Genesis menos del bonus que no sé por qué no han metido del bonus pero bueno se lo habrá de ser tampoco la fase de bonus no solo la única que no me gustan del Sony de este Sony y nada más quiero deciros que ya está espero que os gusten estos cambios que he hecho en el canal y todo eso que ha sido para un cambio más profesional en parte últimamente el canal tiene mucho más movimiento y la verdad es que no pasa creo que hace tiempo ya que no pasa un día que tenga algún suscriptor de verdad muchísimas gracias espero contar con todos vosotros hasta el final me divierte mucho hacer videos y contar mis historias y demás la verdad es un cariño que recibo de vosotros que me hace falta y muchísimas gracias yo lo aprecio mucho y estoy conociendo en este fabuloso gracias a esto y a vosotros y nada más chavales os dejo con mi neko y también atrás que ahora voy a dar el caño un rato hasta la próxima chavales suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres 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 y a la de tres